feliz mañana a todos gracias por estar conmigo una mañana más y hoy es algo muy especial lo que tengo que presentar porque vamos a hablar del cuidado de las mascotas siempre hablamos de esa conexión de cuerpo mente y espíritu pero nuestras mascotas nos ayudan a reducir el estrés así que los invito que si no tienen una que vayan y busquen uno y adopten también y hoy tengo aquí al doctor en esto pérez con nuestra querida meletza murillo que vamos a hablar sobre cómo podemos reducir el dolor si nuestra mascota está teniendo algún síntoma buenos días los dos y ya está aquí nuestra querida bella tu mascota meletza que es su paciente háblame un poquitico sobre lo que está pasando con bella lo que lo más importante quiero empezar ahorita es que un cliente llega nada más para las vacunas del año un perro de no tan mayor edad de uno de 6 8 años me dice a mí de la está un poquito más grande pero bien el perito un poquito como caminando detenida a veces tiene miedo pero para mí a esa edad muchas veces tienen artritis y los clientes ni siquiera se fijan que tienen artritis y meletza como tú te diste cuenta de que bella tenía un problema fue cuando empezó a correr menos empezó a se cansaba muy rápido nosotros somos muy activos ya que cuando era jovencita yo tenía que darle bastante ejercicio para que se comportara bien y ella es una fanática del frisbee así que nosotros jugamos y se cansaba en 15 minutos o 5 minutos y veía que mi perro no se podía levantar del piso a mí tenía que cargar a chico pastor alemán o sea yo estoy bien pequeña y cargando este perro es imposible fue cuando empecé a ver qué pues qué voy a hacer y doctor qué podemos hacer cuando vemos que hay un cambio en nuestra mascota con un chequeo físico relativamente nada más de física checarlo su rodilla si hay si truenan las rodillas o las caderas luego luego sospecho si tiene artritis les pregunta al cliente se detiene para subir y bajar el señor o si si ya no quiere subir las escaleras o ya no se sube encima de la sofá donde antes lo hacía son señas menores que si son señas de artritis y bueno a las personas le dan miedo darle medicina a la mascota porque se creen que a lo mejor van a causar daños mayores y eso es muy típico un cliente quiere no sé que no le quieren dar medicina porque los efectos secundarios le puede afectar dañosamente los riñones o hígado y si si hay si hay riesgos pero las medicinas son muy muy sanas lo más importante hacerle prueba de sangre de los riñones y líquidos mientras que están funcionando normal puede beneficiar de las medicinas mucho mejor y eso ha ayudado a bella sí porque yo lo que dijo doctor pérez es lo que yo estaba haciendo me daba miedo de darle el remodel a bella por tanto de lo que leído de que se les afectan los riñones y el hígado pero doctor pérez la vio dijo no tienes que subirle la dosis y lo hice y en menos de una semana mi perro ya estaba corriendo jugando y lo más importante es que podía subir las escaleras excelentes o van a comer mejor van a tomar más agua van a moverse más para que sus articulaciones no se le entumen y van a perder peso entonces vamos a estar bien bueno muchas gracias a los dos porque si nuestras mascotas están bien nosotros nos sentimos bien también muchas gracias por todos los regalitos que nos dan siempre allá en animal house brown 66 y gracias meletza por tu cariño a nuestras mascotas cuando las entreno gracias también invito que la conozcan y amigos sigan viviendo positivamente no dejen de hacer esa afirmación sígueme en mis redes sociales y para ver estos segmentos y mucho más visita mi canal de youtube los quiero mucho bye bye despierte con soy fue presentado por seguros magnum el nombre más poderoso en seguros